¡Suscríbete al canal! Bueno, un sueño lúcido es tan guay porque es como los sueños corrientes, los que tenéis vosotros humanos, pero yo estoy despierto, estoy despierto y puedo intervenir en ellos, puedo cambiar cosas, puedo desafiar las leyes de la física como Neo en Matrix, es como estar en Matrix, es cojonudo, puedes poner a gente, puedes hacer muchas cosas. ¿Para qué sirven? Bueno, para algunas cosas obvias, que no vamos a tocar de momento, pero sobre todo, resulta que en nuestro cerebro, que está un poquito tontico, por las noches sigue funcionando exactamente igual. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hacemos cuando estamos soñando, genera conexiones entre neuronas, igual que si estuviéramos despiertos. Entonces, podemos usar los sueños lúcidos para decidir que el sueño de repente es en inglés, y así estoy practicando inglés. No vas a conseguir más vocabulario porque en los sueños solo está lo que tú sabes, pero irás practicando, puedes dedicarte a resolver problemas, te piensas en el problema y luego pones todas las premisas del problema en tu sueño y ves cómo se relacionan. O puedes prepararte una presentación. Yo no lo he hecho, esta noche me quedé dormido, así que esto va a salir regular. Bien, todos queréis saber cómo conseguir ese estado de sueños lúcidos, ¿no? No hace falta ser un superhombre y nada por el estilo, es un camino que todos podemos recorrer, amigos. Solo hay que proponérselo. Hay una serie de fases que ahora os voy a contar. Lo primero es capturar los sueños, ¿vale? No todos nos acordamos de nuestros sueños cada vez que nos levantamos. Mucha gente dice, yo nunca me acuerdo de los sueños, pero sí que se acuerda de las pesadillas, ¿no? Lo primero es ser capaces de acordarnos de nuestros sueños, ¿vale? Capturarlos. Es muy importante que nada más nos despertamos nos pongamos a escribir todo lo que hemos soñado. No hace falta que hagamos literatura, ¿vale? Solo es poner cosas, qué cosas pasan, qué cosas suceden, es quién aparece, ¿vale? Tenemos un lápiz y un papel al lado y cuando nos despertamos nos ponemos a apuntar. Esto va a ser súper importante, es el primer paso, los primeros pasos siempre son importantes, ¿vale? Tenemos que capturar el sueño. Uno de los problemas es que si yo no me acuerdo es porque ha pasado mucho tiempo desde la fase en la que estabas soñando. Con lo cual, la ventaja es que te pones un despertador, te lo pones dos horas antes de lo normal. O sea, tu pareja se acuerda muchísimo de tu familia, la tienes presentísima, pero tú cuando te despiertas puedes apuntarlo todo. El primer paso es saber en qué estamos soñando. Y eso es importante para poder hacer checks de realidad. Cuando estamos soñando, tenemos que darnos cuenta de que estamos soñando, ¿vale? La forma de darnos cuenta de que estamos soñando es vincular. Vincular esas cosas que hemos visto que aparecen en nuestros sueños, pues un camino, una puerta, un determinado símbolo, una determinada persona, y cuando la veamos en la realidad, preguntarnos si estamos soñando o no. Entonces yo sueño contigo y mañana cuando te veo me pregunto, ¿estoy soñando o no? ¿Vale? Me pasa muy a menudo, sobre todo con muchachas. Pero bueno, es muy importante porque de esta manera podremos darnos cuenta de que estamos soñando realmente, ¿vale? Otra forma de darse cuenta es mirar patrones, como un damero en el suelo, porque van cambiando, ¿vale? En los sueños no somos capaces de construir demasiado, entonces se nos pasa. Cuando veamos ese tipo de patrones nos hacemos el mismo reality check. Al final nos daremos cuenta de que te darás la pregunta, ¿estoy soñando? Y dirás, sí, estoy soñando. Y entonces te despertarás. Es lo que pasa con las pesadillas. Cuando somos conscientes de que estamos en una pesadilla, nos despertamos. ¿Cómo podemos conseguir seguir soñando? ¿Vale? Lo primero es hacer algo que no puedas hacer en la vida real. Por ejemplo, no sé, hacer una pirueta como si fueras una bailarina. ¿Vale? De normal a mí no me sale. En el sueño me sale gracil, ligero. ¿Vale? Es increíble. ¿Vale? Esa es una buena forma. Otra es, y es estúpido, pero funciona. Y hay estudios y entonces mola. Y es que te pones las manos, te frotas con las manos la cara. También sigues soñando. Pero aún en el caso de que te despiertes, siempre puedes meditar un poco y volver. Será muy fácil recoger el sueño donde lo habías dejado, convertirlo en lúcido y empezar a introducir tus propios fantasías, necesidades, etcétera. Así que ya lo sabéis. Tenéis que seguir este simpático camino y acabar, pues eso, follando con George Clooney, sobrevolando el cañón del Colorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!